Según el senador Fernando Tamayo, de los 5.2 billones de pesos que tendrá el agro para el próximo año, buena parte será para ayudar a los papicultores. Va a tener un funcionamiento similar al que hoy tiene el sector cafetero. El gobierno mantendrá el control del fondo de fomento y trabajará en armonía con las asociaciones del sector. El fondo va a ser manejado mediante un convenio que hará el Ministerio de Agricultura con las organizaciones que representen al sector de productores. Los recursos serán girados a los campesinos cuando tengan crisis de producción o cuando otros factores amenacen la rentabilidad del producto. La idea es de verdad que nuestros campesinos encuentren en la aplicación de esta ley una opción excelente para recibir el apoyo del Estado en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad.